Saludación, saludos, bienvenidos un día más al Sabiens. Tela estos días con la meteo. Una nevada de narices ayer por la noche. En estos momentos está como lloviendo. Bueno, también es bonito, ¿eh? Nieve, agua... Pues casi que me da la introducción del programa de hoy, pero antes vamos a saludar al investigador, al analista, Tristán Castell de Pinós. Tristán, muy buenos y frescos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Pues más fresquito también aquí en el Baix Ampordá. Aquí no nieva, pero siempre vio bastante respetable, vaya. Estamos en invierno. Estamos en invierno, claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de nieve, de hielo. Tenemos casi el programa que dividirlo, ¿eh? Moisés dividió el Mar Rojo. Nosotros vamos a dividir el Sabiens de hoy en dos partes. Porque algo está pasando en la Antártida. Y, claro, nos tenemos que remitir, pues, a lo que dijo, nada más ni nada menos, Christine Madeleine Odette Lagarde. Más conocida como Christine Lagarde, que es la cuarta presidenta del Banco Central Europeo. Que fue también, antaño, si no recuerdo mal, en la década de 2010, 2011, hasta casi el 2020, también fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y, claro, están sucediendo tantas cosas, que tantas cosas quizá pasan por alto, demasiadas altas cosas. Y dijo, exactamente, en julio, el 13 de julio del 2021, de este año aún, ojo, verano, 13 de julio, que habría un importante encuentro, reunión en la Antártida en diciembre. Y estamos en diciembre, Tristán. ¿Qué dice esta mujer, con todo el poder e influencia que tiene, que hay un encuentro de quién o quiénes, y quizás tenemos que subir la intensidad? ¿Para qué y por qué en la Antártida? Bueno, el tema, desde luego, es que tiene mucho peso específico. Y yo, realmente, esta gente del Fondo Monetario Internacional y todas estas cosas, o sea, es un ámbito que huele tan mal, que es que yo procuro no acercarme demasiado, ni siquiera a las informaciones. O sea, esto me parece que es lo peor, lo peor que ha producido la especie humana hasta ahora. Pero vamos a ver por qué razón esta, lo voy a decir con todo el cariño, esta chusma económica podría ir a la Antártida. Pues bueno, aparte de Lagarde, también Klaus Schaub también ha anunciado que va a asistir al meeting. Hay bastante más gente. ¿Y por qué? Bueno, no creo que vayan a pasar unas vacaciones allí para ver las auroras boreales o cualquier otra tontería, sino que ahí va a pasar algo. ¿Por qué la Antártida? Bueno, yo creo que el interrogante que se ha cernido sobre la Antártida desde los años 30, es decir, ¿qué pasa ahí? Desde que desapareció la expedición inglesa de Scott, que después Amundsen encontró el último campamento vacío y sin rastro de nadie. Ahí es el primer interrogante que pasó con esta gente. Desaparecieron, fueron abducidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Todavía no se sabe, se ha especulado muchísimo. Después, el famoso almirante Berth, el señor pájaro este, que creo que... El almirante, aparte, un héroe y veterano de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Richard Berth, ¿correcto? Sí. Sí, sí, sí. Pero aparte, él empezó sus vuelos árticos, digamos, bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, empezó a sobrevolar. Hay un detalle muy curioso sobre este almirante Berth, que es que su primer intento de vuelo sobre el Polo Norte, él despega con un avión alemán, un Focke-Wulf, y despega desde la isla de Spitzberg, que si hay tiempo hablaremos un poquitín de todo eso, ¿no? En esa isla, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una misteriosísima base del Tercer Reich, con personal militar, digamos, muy ejecutivo, pero dirigida por científicos. Y en esa isla, que está tan cerca del círculo polar ártico, no en la Antártida en este caso, sino en el círculo polar ártico, es donde, en aquel tiempo, el almirante Berth, que todavía no era almirante, era un piloto y explorador, digamos, un aventurero insigne, intenta hacer, dicen que no lo consiguió, otros dicen que sí, sobrevolar el Polo Norte. Pero más tarde, y antes de la Segunda Guerra Mundial, se producen, hay una serie de misterios alrededor de su vida, que quedan muy poco explicados, pero que necesariamente los tenemos que comentar para saber qué van a hacer esta gentuza. Es, digamos, es un apelativo cariñoso ahí a la Antártida, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, hace un vuelo, intenta sobrevolar el Polo Sur, y de pronto se encuentra inexplicablemente en un espacio en el interior de la Tierra. Entonces, él da unos datos de que ha entrado en un espacio interior, por un agujero polar, y realmente esto se le impone silencio absoluto. Es posible que después se hicieran otros vuelos. En 1900, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos registros de actividades del almirante Berth. Se sabe, más tarde de lo que voy a explicar ahora, que ocurrió la famosa operación High Jump, que creo que en algún momento habéis hablado de ella, un importantísimo contingente del ejército norteamericano, con 4.000 efectivos, portaaviones, submarinos, helicópteros, hidroaviones, se dirigen, digamos, en son de guerra a la Antártida, y son rechazados por una fuerza, que no se atreven a decir cuál es, pero que no podemos imaginar cuál era. Hay un momento en el que, pasada la Segunda Guerra Mundial, él vuelve al Polo Sur, y hacen un vuelo, otra vez el reconocimiento, para ver si realmente le ocurre lo mismo que le ocurrió a él en este vuelo anterior. De eso se conservan, afortunadamente, el diario de a bordo, que iban anotando los cambios de rumbo, de velocidad, o sea, ya estaban haciendo un diario de a bordo absolutamente preciso. Se conservan las páginas de ese diario de a bordo, en el cual describen perfectamente que entran en el interior, en la tierra hueca, entran en un espacio donde hay un clima semitropical, y que incluso pueden avistar animales parecidos a los mamuts, o animales de gran porte. Parece ser que no eran de tipo reptiloide, no eran diplodocus ni cosas de este tipo. Y que hay una vegetación tropical, una temperatura constante de 20 grados, hay una luz muy viva y diferente de la del exterior de la tierra, pero que no perciben el lugar, y son atraídos a un lugar donde les hacen aterrizar, no con sus propios medios, o sea, una tecnología superior, digamos, lleva al aparato, y lo hace posar en una especie de pista de aterrizaje, y de allí ellos están absolutamente aterrizados en el interior del avión. Se acercan unos personajes que les permiten tener acceso y que según ellos describen son altos rubios de aspecto nórdico y que entonces les dicen que los van a llevar a un lugar para recibir una comunicación para la población exterior de la tierra. Describen una especie de ciudad absolutamente de cristal, quizás como ahora tenemos esos grandes edificios que son prácticamente todos de cristal, pues podría ser que en aquel tiempo, que todavía no era muy frecuente, eso es lo que hubiera en esa zona interior, y allí pues tienen una reunión con una especie, digamos, de gran maestro o de rey de esa zona, en la cual pues les explica que son una civilización absolutamente superior, que ellos van manteniendo puntualmente el control de lo que pasa en la superficie de la tierra, pero que están absolutamente preocupados por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el uso de armas atómicas, y que les dan un mensaje de que la humanidad en la superficie de la tierra tiene que cambiar totalmente, digamos, su trayectoria, porque si no llegará a una extinción como ya ha habido otras veces y que ellos han tenido que volver a repoblar la superficie de la tierra. Tristán, esto que nos cuentas es asombroso. O sea, estamos hablando de que un veterano militar, experto en, bueno, pues, almirante, que en un momento dado, incluso tenemos aquí una parte de su diario de a bordo, y dice, nuestra radio cruje, y se escucha una voz en inglés con lo que tal vez tiene un ligero acento nórdico o germánico. El mensaje es, bienvenido, almirante, a nuestro dominio. Vamos a hacerlo aterrizar en exactamente siete minutos. Relájese, almirante. Está en nuestras manos. Después, al cabo de un rato, bueno, ven que los mandos del avión, es como si fuera un control remoto, decía que hay como una fuerza invisible que controla los mandos del avión y a las 11.40 horas llega otro mensaje de radio, sale por el emisor de la radio del avión, y comenzamos el proceso de aterrizaje ahora y en momentos el avión se estremece ligeramente y comienza un descenso como si estuviéramos atrapados en algún gran ascensor invisible. Decía, el movimiento hacia abajo es insignificante y aterrizamos con solo una sacudida leve. Y esto sigue. O sea, estamos hablando de que una civilización, como bien tú dices, más avanzada, de un aspecto, podríamos decir, nórdico, pues no, altos, pelo claro, una tez más blanca que oscura, etcétera, etcétera, que habitaba, al menos habitaba, en aquellos momentos, en la Antártida. Sí, sí, sí. Bueno, dicen que en el primer viaje polar que hizo, él ya entró en el agujero, digamos, del polo norte y tuvo una, o sea, él fue repitiendo, encontró algo que era absolutamente excepcional, intentó, de alguna forma, hacer comprender a las autoridades de Estados Unidos y yo creo que en un momento él debió tener algún tipo de contacto también con el tercer RAE. Esa es mi opinión, de que realmente el mundo podía ser de otra forma distinta y que había que, de alguna forma, sí era posible favorecer el contacto con estos seres en cada terreno. Ya sé, les hablo de Agarta, digamos, la Tierra Interior y que hay una serie de tradiciones sobre la Tierra Interior, yo quiero hablar un poco también un poco de mi experiencia porque, claro, esto del almirante Verpuz no puede ser verdad o no puede ser verdad, pero lo que sí es cierto es que después hubo una gran operación militar y por las informaciones que yo tengo y tuve de gente que estuvo muy ligada al Tercer Reich y que, de alguna forma, eran la cabeza de puente exterior de la base intraterrena que había en la Antártida que, digamos, el rechazo que se hizo de este ingente ejército que estaba comandado por el Richard Verff que se acercaba con tensiones hostiles a las bases intraterrenas del Tercer Reich en la Antártida, se les hizo estallar un ingenio atómico encima que es lo que creó la gigantesca del generante en la capa de ozono sobre la Patagonia. Entonces, es decir, hay realmente algo que nos puede indicar que hay una civilización interior que no quiere que la humanidad exterior siga por el camino que ha tomado y que puede ser que eso tenga unas ciertas consecuencias. Esto es el número uno. Yo creo que el testimonio del almirante posteriormente nombrado almirante es suficientemente importante como para que le prestemos atención. Sobre las bases nazis, es cierto que ellos hicieron una previa exploración que es la que se conoce todo el mundo, que enviaron un barco muy preparado para investigaciones y vuelos con un hidroavión. Hay alguien que dijo que habían enviado un portaaviones a un barco que se llamaba Schwarzenland y que llevaba un avión de exploración. Hicieron casi creo que se sabe que hicieron más de 11.000 tomas fotográficas de la Antártida. Pero hasta ahí no hay nada más. Después de 1938-39 que fue esta expedición el siguiente digamos elemento que salta inexplicablemente a digamos lo que diríamos ahora a los planos informativos es una declaración del almirante que en aquel momento era el jefe de la Kriegsmarine que dice que han encontrado un Shangri-La un lugar una fortaleza a prueba de cualquier tipo de ataque para el Führer en un lugar digamos muy apartado de la tierra y que la base digamos que la fuerza submarina ha sido la que ha protagonizado ese encuentro ¿no? Entonces pues bueno a partir de ahí hay muchísimas informaciones de viajes constantes de submarinos a a la Patagonia y a la Antártida y entonces se cree que durante este periodo desde 1943 a 1945 ellos establecen una base que probablemente estaba en contacto con esa civilización interior de la tierra ¿no? Entonces yo quiero aquí para entrar digamos en pie firme ¿no? que no sea una simple especulación ¿no? Durante un tiempo esto es un tema que a mí y a mi esposa nos interesó muchísimo y al final decidimos ir a meter la nariz donde no tocaba ¿no? Y entonces volamos a Chile con la intención de acercarnos a todo lo que pudiéramos a la zona a la punta del cono sur y explorar un poco los canales de las islas huaytecas que es donde hay donde dicen que el almirante Canaris en la primera guerra mundial descubrió ya alguna entrada intraterrena y que fue el propio almirante Canaris el que hizo y digamos de alguna forma apoyó las exploraciones en la en la zona no tan solo del polo sur sino en la zona de la costa oeste de Chile entonces antes de que nosotros fuéramos y quizás el detonante de que nosotros hiciéramos este primer viaje fue la aparición de una serie de noticias que en la zona de las islas huaytecas en el en la en esta las islas que se llaman los el estrecho de Corcavado que está digamos un poco al final del cono sur había aparecido un agente que se hacían llamar Friendship que eran también una decepción parecida a lo que decía el el almirante Berth ¿no? porque eran unos un agente altos rubios ojos azules y que tenían un ostentaban en unos en sus uniformes una especie de digamos como de símbolo que era como una como el trishula que dicen los los hinduistas ¿no? el instrumento que lleva Shiva en la mano ¿no? y entonces bueno esta gente que contactaron con alguien con un radioaficionado y ese radioaficionado tenía un cáncer terminal y entonces hablando con esta gente les explicó que se iba a morir que tenía un cáncer terminal y nos dijeron que le podían curar y lo citaron en un punto determinado lo recogieron en un barco él explica su experiencia en un barco modernísimo y entran los llevan a través de las islas en una pared de roca de pronto se abre un registro y entran en el interior de una isla y allí le curan el cáncer ¿no? y entonces esto aparecieron después una serie de otras informaciones y bueno pues nosotros nos dirigimos allí con la intención de conocer algo sobre este tema ¿no? lo primero conocimos durante nuestra investigación a un comandante de submarinos y a un teniente también de submarinos que vivían eran los cabezas de puente había gente que era cabeza de puente de las bases antárticas ¿no? ¿estás hablando de oficiales o militares alemanes? alta gradación sí de la de la Cracks Marine y de la Cracks Marine sí y bueno nos costó lo nuestro contactar con esta gente y entonces bueno tuvimos muchas ayudas también es cierto y entonces ocurrieron cosas ellos certificaron absolutamente que las bases existían es más en la zona donde nosotros hicimos este contacto existía una colonia alemana muy intensa en una en una en un pueblo de nueva denominación que se llamaba Nueva Braunau ya sabes que Adolf Hitler nació en Braunau en Austria ¿entiendes? y entonces habían bautizado ese lugar como Nueva Braunau ¿no? y bueno eso existe y el que quiera puede ir por allí ¿no? y entonces una unos unas personas de ese grupo que conocimos nos explicaron eran mucho más jóvenes había gente que digamos que ya había nacido de esas familias nos explicaron que cuando ellos eran pequeñitos en su finca que vivían con su abuelo entonces en su finca que tenía una amplia planicie delante aterrizaban los ovnis y los niños se ponían en las ventanas y ponían manos en las ventanas porque les gustaba jugar porque cuando aterrizaban los ovnis se veían las manos como cuando hay rayos equis se veían los esqueletos esto es dicho así textualmente ¿no? Tristán nos estás dando una primicia mundial porque mira que conocemos a través de un amigo común como es Felipe Botaya mucho sobre la Antártida pero esto que nos estás escuchando jamás de los jamases lo había oído yo está escrito además hay una página en internet que un periodista chileno en un momento determinado nos hizo una entrevista y publicó y creo que todavía está la página en internet en la que se hace mención algunas de las cosas que te estoy comentando ¿no? Entonces más allá en este tiempo que estuvimos allí pasaron varias cosas más otra fue que encontramos unos aviadores alemanes pero estos eran familias que estaban allí desde digamos antes de la primera guerra mundial pero que también eran de origen alemán esto se dedica al tema de hacer sobrevuelos con ingenieros de minas y hacer prospecciones fotografía aérea de esa zona y estos habían ayudado de una forma constante a los submarinos que pasaban con gente algunos de ellos muy jóvenes y esto lo tengo que ligar con la idea del Lebensborn que se hizo también en las islas del Ártico una cría especial digamos de la raza pura tal y como ellos concebían no estoy haciendo ningún tipo de apología de nada simplemente hago una descripción y estos ayudaron muchísimo y una persona uno de los navegantes de uno de los submarinos era un gran músico y que este hombre era un persona de muchísima cultura y en un momento determinado pero un chico muy joven y entonces en un momento determinado les pidió que por favor que entregaran que hicieran llegar a sus padres en Alemania ¿qué decías? que ha habido un lapsus de comunicación un mensaje a sus padres de Alemania que era exactamente Tristán sí bueno este chico era un músico digamos adelantado tenía un extradivario es un gran violinista y les redactó una carta para que ellos se lo hicieran llegar a sus padres en Alemania en la que decía y eso ellos hicieron después una foto de la carta y me la mostraron y que decía que Horviger tenía razón que la tierra era hueca que la teoría de Horviger era verdadera y que él iba a entrar en la base y que ya no volvería jamás a la superficie y que se despedía de sus padres y entonces les dio esa carta y les regaló el extradivario que me lo mostraron o sea a ellos por el digamos por el cariño que les tenía y por lo que les había pedido de que se despedieran de sus padres digamos en su nombre les dio el extradivario que llevaba encima caray esto es misterioso es enigmático y a la vez pues muy emotivo Tristán pues no te lo puedes imaginar cuando nosotros lo vivimos todo esto ¿no? y bueno pues dos una cosa más y es una experiencia personal porque ahora todo lo que hemos explicado antes de ver y de sus expediciones mira es especulativo pero lo que os he explicado es experiencia personal en un momento determinado nosotros alentados por todo lo que habíamos visto intentamos entrar navegar a través del del estrecho de Corcabajo y entrar en las islas huaytecas y lo que nos ocurrió fue que yo me puse muy enfermo cogí una gripe muy fuerte y entonces estaba muy enfermo y todo así fuimos intentando ¿me entiendes? hacer nuestras nuestras pesquisas para poder entrar ahí pero mientras estábamos haciendo pesquisas a través pues de la comandancia marina conseguirme desde un barco había muchísima gente que no quería entrar en esa zona tan solo porque es el estrecho de Corcabajo es un lugar peligroso porque aparte ahí se van a refugiar digamos muchos criminales o fugitivos de la ley y entonces es un sitio que parece ser que ni la sección marítima de los carabineros se atreve a navegar pero mientras estamos en esto alquilamos una cabaña al lado mismo del mar estamos ahí y entonces pues bueno y una noche como si la cabaña empezamos a oír como si la cabaña estuviera tembrando había como un ruido tremendo una vibración muy fuerte bajo tierra y estas cabañas que son un poco palafíticas de ahí en el sur de Chile pues bueno todo estaba vibrando en un momento determinado yo pensé no sé esto es lo mismo es que está pasando una flota de barcos pesqueros por allí delante y los motores diéseles o que no está transmitiendo pero es que subía la vibración de debajo de la cabaña y entonces bueno me vestí y salía al exterior de noche y entonces no había nada en el mar pero la vibración estaba ahí entonces pensé hostia está pasando un submarino aquí debajo porque no tenía otra otra o sea el ruido fortísimo de motor diésel venía de dentro del agua no venía encima del agua que no tenía nada que ver con algún tipo de movimiento sísmico persistente no era un un ruido mecánico como un motor diésel muy fuerte muy fuerte muy fuerte y eso se fue alejando 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 hasta que se perdieron y yo pensé ostras esto es un submarino ¿entiendes? y bueno mientras yo estaba todavía muy muy con el gripazo tenía un gripazo tremendo y allí pues conseguir antibióticos y medicamentos sea bastante complicado pero bueno decidimos seguir investigando entonces teníamos habíamos alquilado un una un un Toyota Hilux una uno de estos que está descubierto por atrás que era un 4x4 bastante 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 escacharrado y bueno a todos esos estos días hacía un clima infernal iba lloviendo 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 y empezamos a investigar empezamos a investigar por las pistas que se iban perdiendo por por el digamos el perfil de la costa a ver a ver a dónde qué es qué es lo que encontramos a ver si podemos encontrar algo y sí sí seguimos seguimos y con grandes dificultades muy embarrados hasta llegar a un grupo de casas al borde del mar que estaban rodeando unos hangares pintados de color gris que en las digamos había como unos grandes portones que dejaban ver dentro estructuras como metálicas pintadas de color gris como si fueran digamos de elementos de marina de guerra pero digamos los hangares eran unos 20 o 30 metros de profundidad por 6 o 7 metros de alto tampoco eran tan grandes como para que hubiera un barco de guerra de dentro pero en cambio se veía esto y nos acercamos y de pronto salió un grupo de hombres y mujeres que se acercaron al coche y entonces nosotros empezamos a hablarles en inglés porque hemos tenido un aspecto digamos nórdico pero eran gente que debía tener entre 60 o quizás 70 años incluso ¿no? las mujeres o sea pero eran alemanes pero claro nosotros hablamos yo hablo cuatro palabras de alemán intenté hablar con inglés y no hablaban ni una sola palabra en inglés y constantemente nos decían raus raus fuera 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 iban acercando rodeando el coche y haciendo los gestos de que fuéramos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y nosotros intentábamos explicarles que nos habíamos perdido ni es nada fuera 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 hasta que decidimos salir del sitio este ¿no? o sea que se estaban expulsando de una zona que aparentemente es de espacio público lo que me extrañó es que ante la persistencia digamos de sus gestos muy hostiles que no hubieran hecho en ningún momento exhibición de ningún tipo de arma eso es lo único que me extrañó pero bueno al final nosotros decidimos dar marcha atrás a este tema ¿no? ¿y qué quiere decir todo esto? pues bueno que en mal o en bien las bases alemanas han existido allí hay quien dice que después de de la famosa operación High Jump y de la huida porque fue una huida por piernas de la del almirante Berti y de su su ejército porque era un ejército ¿no? ¿me entiendes? un portaaviones un submarino helicópteros y hidroaviones y cuatro mil efectivos militares pues es un ejército ¿no? que de hecho Tristán según los datos que tenemos de estos cuatro mil efectivos de podríamos decir de infantería mil quinientos murieron y a día de hoy no se sabe cuál fue la causa bueno claro te imagínate que les hacen estallar como a mí me dijeron un ingenio nuclear en la atmósfera encima y debió ya por solo por la propia expansión debió crear muerte o por radiación o por lo que sea ¿no? entonces esto después se ha dicho después de la operación High Jump se hicieron estallar tres bombas atómicas en la Antártida para para eliminar la base alemana y aquí es donde se nos reúnen un poco los dos temas porque se nos reúnen con el señor Klaus Schaub ¿no? el señor Klaus Schaub que también es otro de esta chusma macroeconómica anti-humana este era hijo de Eugend Schaub que tenía una empresa franco perdón germano suiza que desarrollaban turbinas y estos fueron los que trabajaron en el programa atómico alemán en el programa de los vuelos a reacción y probablemente en el primer programa de proyectiles para Werner von Braun con el que por cierto tuve un encuentro epistolar muy interesante por cierto ¿con Von Braun? sí mira Tristán empezábamos diciendo que Moisés dividió el mar rojo en dos partes y nosotros íbamos a dividir el programa en dos partes pero lo haremos no en tres partes sino que haremos tres programas diferentes hoy casi que te sugiero que sigamos ya en esta línea de lo que nos estás explicando que es impresionante que acabemos el próximo viernes pues el tema de Monsegur que tenemos aquí un poema más de Olga Castells fantástico que ha hecho para este programa y otro que nos hables del misterioso señor Von Braun es que de la el tema de de Monsegur y de lo que llamamos yo le llamo cariñosamente siempre Occitania es muy 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 interesante y muy tenso también y ya con que hicimos un primer programa hay muchas más cosas que decir aquí pero claro cuando me hablaste de lo de la Antártida es que esto es muy importante es que claro es que estos días hay personas de mucho poder influyente geopolítico económico incluso hay David Schwartz que incluso el 1 de diciembre hizo un un tweet diciendo que justo había llegado a la Antártida y este hombre está vinculado a los blockchain bueno vamos con lo de las tres bombas atómicas para destruir la base hay un tema muy interesante también sobre el tema de la base de la Antártida que gente muy avanzada en estudios genéticos en la época del tercer Reich fue a parar a Chile entonces hay una parte que es la colonia dignidad una parte donde se tiene estudios genéticos pero sabemos también que en el supuestamente la base de la Antártica se estaban haciendo unos estudios genéticos muy avanzados que pueden estar relacionados con el encuentro en tiempos medianamente recientes en el interior de un glaciar en la Antártida de unos ADNs vivos que no se sabe porque están vivos allí dentro puede haber una cierta relación este Klaus Schaub su familia que se dedicó después de la guerra a seguir en los programas nucleares estos son los que facilitaron toda la tecnología al gobierno blanco de Sudáfrica para fabricar las bombas atómicas en Sudáfrica que se hicieron se hicieron varias pruebas nucleares y que estas fueron tres pruebas nucleares que se hicieron en digamos muy al sur de Cape Town digamos en la cercanía de la Antártida entonces yo creo que se han confundido las tres pruebas nucleares de Sudáfrica con digamos un intento de ataque a las bases digamos secretas del tercer Reich debajo de la Antártida que como ya sabréis los que os habéis interesado un poco en el tema digamos hay una una masa de hielo continental que por cierto contra todas las informaciones está creciendo a una velocidad tremenda y eso podemos digamos justificarlo de alguna forma pero que hay volcanes en el y que hay una digamos que el hielo no es una superficie de hielo digamos flotante ¿no? sino que está sobre unas tierras en las que aparecen muchas veces semillas polen huesos de animales con lo cual pensamos que la Antártida fue antes un continente digamos no polar por decirlo de alguna cierta forma ¿no? y entonces este Klaus Schaub pues fue el que el que facilitó la tecnología para el gobierno del apartheid en Sudáfrica para la fabricación de la guerra perdón de las armas atómicas dicen también cara y cruz porque esta gente no tienen digamos no tienen honor por decir una forma también fueron los que suministraron de una forma decisiva la tecnología nuclear a el Estado de Israel o sea que o sea digamos una una vela a Dios y otra al diablo ¿no? entonces ¿qué es lo que puede estar ocurriendo ahí? bueno o una de dos lo que lo que se empieza también hay un rumrum por ahí me dicen en los internets ¿no? todas estas estas farándulas hibernéticas ¿no? de que claro que el digamos todo lo que está ocurriendo es como si los nazis hubieran digamos vuelto digamos al ataque ¿no? y que esta especie de ataque contra digamos este genocidio humano pues yo particularmente yo que conozco pues un poco el tema de las doctrinas eugenésicas digamos muy anteriores a finales del siglo XIX ya se empezó con ello con las doctrinas eugenésicas no creo para nada que esto digamos tenga que ver con las si han sobrevivido lo pongo en potencial las bases intraterrenas de estos señores también he de decir que si la tierra es hueca tal como dijo el almirante Bert y yo creo en su testimonio creo creo en su testimonio pues tampoco me pienso que si hay una base en la Antártida estos señores se hubieran quedado allí a esperar qué pasaba en el mundo es decir si allí hay una entrada intraterrena pues no necesariamente hubieran tenido que aguantar en una base en una base en una base seguramente están si hay alguien o hubo alguien ahí en estos momentos y si es real el testimonio de Bert estos hombres estarán en el interior de la tierra hueca y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar otra experiencia personal que maravilla una cuestión de darse antes de que expliques la experiencia personal de darse la posibilidad plausible por todo lo que hay de que existe una civilización más avanzada que por los motivos que fueran decidieron refugiarse o resguardarse en el interior de la tierra que tiene una tecnología avanzada de ver que había un plan oculto en seis fases y que estamos en fase cinco podría darse la circunstancia yo pregunto de decir os convoco una reunión de extrema urgencia mes igual que sea el mes que sea pero esto tiene que ser antes de que acabe el 2021 que os voy a decir una serie de cosas ¿podría darse esto? o un ya basta yo creo que esta gente están convocados allí no sabremos nunca nada sobre el tema del libre albedrío de los karmas necesitaríamos aquí una reunión de treinta gurús tibetanos para que nos pusieran un poco al día porque realmente hay cosas que son totalmente incomprensibles porque después de toda esta especie de tentativa de absolutamente loca de generación y generación de armamento nuclear que no está desactivado o que se ha vendido a digamos a grupos hasta terroristas ¿no? o cuando menos que la tecnología está en manos de gente muy peligrosa que no se haya actuado antes yo no lo puedo entender yo mira no soy de los gitanos que le le rezan a la virgen del rocío yo le rezo a los a los intraterrenos para que pongan fin a tanta barbarie humana como la que estamos viviendo porque vivir en países en los cuales hay silos nucleares yo sé de uno en Cataluña que no voy a decir dónde está entonces que la gente estemos viviendo encima de silos nucleares que pueden en cualquier momento bajo la actuación de cualquier loco de estos que estamos viendo ahora que están dominando el mundo enviarlo todo al punto cero ¿me entiendes? yo creo que si hay alguien dentro de la tierra por favor que salga pero que salga mañana o sea pero que no espere más porque esto no y creo que esta reunión si es real porque de esta gente no hay que fiarse nada pero de esta reunión si es real es porque va a haber un encuentro con quien sea donde van a tener que pactar marcha atrás marcha atrás marcha atrás marcha atrás o quizás la entrada a una situación crítica que no soy capaz de anticipar en este momento bueno la situación más crítica que vivimos en un occidente democrático impera una extraña dictadura o exclusión jamás vivida desde la segunda guerra mundial y cómo se va a terminar esto iremos a votar a un parlamento de idiotas perdón por si hay algún político que nos escuche pero mire es que francamente o sea me dan asco todos no sé si esto se puede decir en público pero es que realmente lo que veo alrededor mío en cualquier parte en estos momentos me crea náusea me crea náusea esta extinción de la libertad inherente al ser humano esta extinción de cualquier tipo de respeto a nuestros mayores y a la inocencia de nuestros hijos esto lo siento mucho pero me crea náusea hubo una filtración de que algo podía pasar en marzo del 2022 puede ser que se desmonte todo lo que podría ser y dicen los teóricos de las teorías de la conspiración está articulado porque precisamente en esta reunión les van a decir cuatro cosas y lo que decías tú o marcha atrás o esto se acaba otra cosa sí yo hace mucho tiempo desgraciadamente yo tengo digamos como no te diré visiones o canalizaciones digamos fortuitas y vi esto se terminaba con una intervención muy grave de digamos militar pero en fin no me gustaría que fuera así me gustaría que alguien razonara o al menos o se asustara y dijera bueno vamos hacia atrás que nos hemos pasado pero en fin esto es un buen deseo nos quedan dos minutitos de programa vamos resumiendo ya en este bueno en este movimiento periplo magmático intraterreno extraterreno geopolítico y otras cosas más que el punto de partida ha sido esto esta misteriosa reunión de altísimos mandatarios de influyente poder en la Antártida no en las islas no sé Seychelles están convocados están convocados están convocados exacto es que aquí quería yo que llegáramos a esta conclusión que no no es un viaje de placer que es una convocación en la Antártida pues bueno hay muchas cosas hay las famosas pirámides que dicen que no pero el que tiene una pintaza de pirámides que bueno que tremenda y todo esto pero antes quiero hacer un pequeño corazón porque ya sabes que yo no soy dado a especular demasiado y si lo hago es apoyado en experiencias personales que es donde yo creo que todos podemos digamos dar nuestra pequeña parte de la verdad es en las experiencias personales cuando hicimos este viaje estuvimos en al inicio estuvimos en en Valparaíso en contactos con una persona digamos en nivel muy alto que fue el que de alguna forma nos facilitó que pudiéramos entrar a estas experiencias que os he relatado a todo eso con unos gripazos tremendos que cogimos Olga y yo y en medio de la destrucción de las dos torres gemelas porque mientras estábamos allí ocurrió lo de las torres gemelas o sea fue una 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 de las experiencias un poco más poliédricas de nuestra vida y en un momento determinado hablamos de todo esto y nos dijo mañana al amanecer estén atentos y miren al horizonte pues estábamos en un hotel en uno de los cerros de Valparaíso que se veía perfectamente toda la bahía miren hacia el mar y nosotros a las 7 de la mañana salimos medio dormidos a mirar desde vivimos en una en un bajo tejado en la casa antigua de Valparaíso y miramos hacia el mar y vimos aproximarse una esfera brillante desde el mar hacia la tierra y eso además después descubrimos que también estaba explicado de una forma muy detallada en un libro de Jean Vaubin que es un autor muy interesante y tiene un libro maravilloso se llama La France sur le Royaume du Graal es un libro altamente documentado muy serio y después en otro libro suyo explica una experiencia en Valparaíso justamente y a eso y a lo que vivimos nosotros yo le doy digamos la veracidad más absoluta hasta aquí nuestra experiencia en la Antártida que es lo bueno Tristán explicar las cosas en primera persona que a veces tenemos fuentes documentales documentos archivos audios tal tal pero no es que Tristán ha estado allá ha visto ha sentido ha compartido en formato titular ¿existe una civilización intraterrena avanzada o no? Sí yo creo que sí es el famoso hundimiento de la Atlántida esto en mi libro del guerrero y las runas en el que hablo de la Atlántida lo sugiero de una manera muy clara es decir el hundimiento de la Atlántida simplemente que pasaron a la tierra hueca directamente con toda su tecnología y con toda su historia pasaron dentro y entonces dejaron la evolución del exterior de la tierra esto no puede estar solamente guiada por un grupo de personas por más avanzada por más científicos que sean hay unas leyes universales que desconocemos en su exactitud quizás lo que está ocurriendo con lo que estamos hablando antes de ¿por qué el polo norte se funden más los hielos y en la Antártida está viviendo? pues bueno quizás sea porque estamos iniciando la precesión de los equinocios y el que tarde o temprano va a ser la inversión de los polos y una cuestión me decía hace unos días una persona que sabe mucho también y que te quiere conocer además me decía Ferran te lo digo solo en formato titular el jarabalí está herido y veremos cosas porque cuando está herido es más peligroso que nunca bueno piensa que tenemos un año que son tres voces que es el seis y que pueden pueden pasar muchísimas cosas ¿no? dos 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 me parece que será un año divertido ¿sí? ¿qué está pasando ya? Tristán Castell de Pinos como siempre muchísimas gracias por aportarnos experiencias en primera persona que no nos dejan en absoluto indiferentes Tristán y para el próximo programa nos iremos a Monsegur que tenemos un poema pendiente muy maravilloso de Olga Castells muy bien un abrazo a todos un abrazo y muchísimas gracias y amigos y amigas como siempre de lo que está aconteciendo en el mundo aunque lo contemos hoy después al cabo de unos años cuando buscamos los audios vemos que lo que decíamos acaba sucediendo ahí lo dejo y como siempre que cada uno saque sus propias conclusiones sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat